Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Edlook Zeros Y hoy estamos en un nuevo video que hoy nos encontramos en un nuevo video Que es Skywars Me encanta esta skin tío Bueno, he intentado cambiarme la skin Ponerme la de Ghast, la que siempre llevo Mi queridísima skin La que, bueno, se adueña de un poco Mi perfil, pero no he podido Vale, entonces vamos a tener que jugar con la skin de Steve Y diréis, oye, este Este Skywars Que es Es la primera vez que lo juego Vale, es un Skywars Es el Skywars Chaos, vale Por el que tienes que ser VIP, pero lo han puesto como una semana Gratis, por lo que lo voy a estar jugando Bueno, la verdad es que no tengo Ni idea como va esto, es la primera vez Que juego, la verdad es que veo aquí Niveles, cosas muy altas En plan Charnes 9 Y cosas así Eh, veo que te dan mucha variedad de bloques Por lo que no vamos a hacer como el Skywars normal Que hacemos una columna Y... no sé O sea, veo que me dan una espada de diamante Con Charnes Yo que sé Y luego tengo una armadura de cuero ¿Esto qué es, tío? Me van a follar en un momento O sea, me van a reventar, eh Si salgo ahí con... Es que como un enemigo ¿Y esto? Esto hace un puente, vale, vale, vale Nice, nice Luego se llama Wooden Bridge Un puente de madera Vale, a ver Llevamos... Y este huevo A ver Olof Madre mía Madre mía Eh... Ojo, 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 ojo Ojo, ojo Pero bueno Pero bueno Madre mía Cuanta explosión, tío Jolín Hay ocho jugadores en la partida En vez de... Doce Algo que destacar, eh Eh... Muchas bolas de nieve, veo Bueno, esto ya es otra cosa, eh Aquí full diamond Esto... Una de dos O los cofres que he abierto Son una basura O el centro está chetaísimo Eh... Yo creo que... Eh... Es la primera La verdad Es que los cofres que me han tocado Son una basura, la verdad Pero bueno Eh... A ver No sé cómo jugar esto, la verdad Y yo estoy aquí Que... Voy a jugar un poco De tranquis En plan equipándome Con lo mejor Pues que bueno Vamos con... Vamos aquí con la armadura esta Que da pena ¿Sabes? Aquí con... Armadura de cuero ¿Sabes? Que... Jolín Y tanta bola de nieve, tío Me está poniendo muy nervioso Joder Cuanto encantamiento Madre mía Protección 3 Protección Blast Protection Madre mía Fire Protection Sí, sí A tope Eh... A ver Ojo, eh Me están pegando Mmm... ¿Dónde está? Esto... ¿Cómo, cómo, cómo? Joder Joder, me encanta el efecto este ¿Pero qué hace? Ah, vale Que las lanzo Joder, yo colocándolas aquí En el suelo Y en verdad las lanzo Vale, 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 vale Bueno Estas no Estas no sé por qué No las he lanzado Pero bueno Esta sí Vale, vale, vale Esto funciona un poco Como le da la gana No sé Ya le pillaré el truco, eh Y bueno Pedazo de boquete Que ha dejado Las dinamitas Que he dejado ahí, eh Poco se ha hablado de ello 64 de obsidiana Tío Construir con obsidiana Esto es Bueno, claro Es que con picos Con eficiencia 4 Pues normal A ver Eh... Me gustaría mataros La verdad ¿Qué tal? ¿Qué tal lleváis eso De suicidaros? Vale Vamos a por ti Vas full iron Por lo que no nos debería costar demasiado Ahora de repente Eh... Hace ahí Un super poder Y me cago en todos Vale Muerto Perfecto Eh... Que antes jugadores No sé muy bien cómo voy a jugar No sé muy bien cómo voy a jugar Eh... Juego, eh, macho No sé muy bien cómo voy a jugar esto A la tercera Pero... Sí, sí La verdad es que No tengo ni idea O sea Es la primera vez que juego, eh Repito Por si Alguien no le ha quedado claro Eh... A ver Es que me la están liando un poco O sea Me están tirando aquí explosivos Tengo aquí un arco normal Que... Bueno Tengo un arco normal que Pues... Está Está Vale Está ahí Esto Vale 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 O sea Tengo enderpearls de toda la vida La TNT Que me encanta Llamadme piromano Eh... Luego La... Las plumas estas que te hacen volar Ahí estamos Buah, está guapísimo esto, eh Increíble Muerto Ah, vaya Casi Y este que tiene knockback 2 Mmm... Bueno No está mal Venga Usamos enderpearls Madre mía Vaya Vaya Como lo hemos hecho a este tío, eh Ahí con las plumas Ahí a tope Pan, 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 pan Madre mía Lo hemos reventado Lo hemos reventado Y ya está Vale He estado leyendo un poco Y... Me he dado cuenta Oh... Vaya Yo que iba a hacer aquí La super jugada con... Con el hacha Me he dado cuenta De que Este modo de juego Eh... Principalmente Es de un jugador ¿Vale? Pero Lo que pasa Es que Como lo han puesto así gratis Para que las partidas Sean más En plan dinámicas Y tal Pues lo han hecho de duos Entonces Vale No me parece mal No me parece mal O sea Que realmente Las partidas ¿Qué serían? De 4 jugadores En vez de... De 8 Porque De 4 jugadores Eso sí que mola La verdad Pero lo que veo aquí Es mucha Competitividad, eh O sea Bueno, tal vez porque Acabo de empezar, ¿no? Por eso Por eso veo como Mucho nivel Pero... No sé Eh... Bueno, ya os diré O sea Tal vez en un futuro Me hago aquí Una bestia del Minecraft Chaos Y... No lo sabía, ¿sabes? No sabía que Que tenía un don para esto En verdad no Pero... Ja, ja Ya os digo yo Ya os digo yo Que para esto no Pero... Bueno Voy a intentar Jugar lo máximo que pueda Para tener Yo que sé 20 vídeos grabados Tranquilamente De este Modo de juego Y así poderlos ir subiendo Durante todo el año Y... Aunque ya no esté gratis En ese momento Pues yo voy a seguir subiéndolo Claro Yo no voy a saber Si se actualiza o no Bueno, vosotros tampoco Porque realmente Dudo que lo tengáis Pero... O sea Es que ese modo de juego ¿Quién lo juega, tío? Tres personas y ya está, ¿sabes? Mola más que el Skyworks normal ¿Eh? Entonces hay que decirlo El Skyworks Chaos Mola más que el Skyworks normal Ahora Hay que ver el precio Del VIP Porque esto Eres tonto, niño Esto seguro que te cobran Por... Por meses, ¿sabes? Entonces eso ya Y eso ya no Hace tanta gracia Entonces, a ver Eh... ¿Podríamos empezar la partida? Por favor Es que esto de esperar 15 segundos No... No me va mucho Bueno, si ahora de repente Veis que he cambiado de mapas Porque el anterior He muerto, que lo sepáis Me he caído al vacío Bueno, no me he caído Me han disparado con un arco Que lanza bombas Que no sé de dónde Se lo han sacado Porque yo solo veo El arco normal Y el arco con knockback 2 Yo no sé Le tengo que echar un vistazo A los arcos Porque es que la verdad Es que doy Bastante pena aquí Con el knockback 2 La verdad Tengo que decir Que he matado bastantes jugadores Madre mía Habéis visto, ¿no? O sea Le tiro la poción de velocidad 2 Para compartirla con mi compañero Para que así sea más eficiente La verdad Porque La verdad es que yo Tengo una poción de velocidad 2 No Tampoco la quiero La verdad No quiero nada yo En esta vida A ver Me encantan los huevos Que explotan Tengo que decirlo Y el efecto de la explosión También me encanta O sea Esto Lo he dicho poco O sea Se ha hablado poco de ello Pero bueno Vamos a hacer el puente Vamos a bastarnos esto De cobblestone Que no sé ni hablar hoy No sé qué me pasa Estamos Yo y mi compañero Aquí en el centro Pues eso Que la gente me dispara Con arcos explosivos Y yo no sé si Ahora Yo no sé si la explosión Era de un arco De una TNT O de O de un huevo Pero ya os digo A mí gente Me ha disparado Con un arco explosivo Y no sé Espérate Que ha tirado aquí Una TNT El niño Ahí está Te la has comió Toma Madre mía Como lo hemos bloqueado Venga Para tu casa Bueno El tío que se está flipando Con las TNTs Podría parar Por favor Vale Y a ti te mato Perfecto A ver Mucho cuidado El tío que estaba ahí Con TNTs Debe estar bastante tocado Pero bueno No hay yunques Vale Por lo que no puedo juntar Armas Y sacarme ahí Un protección 14.000 Tampoco hay experiencia Para hacerlo O sea que Bueno Lo digo por si alguien Tiene la duda Pues que sepáis Que no se puede Bueno Mi compañero que coge Las sobras Increíble Tío Increíble Esto ya es The next level Te tiro Te tiro Bueno Pero bueno Vale que es la primera vez Que juego este modo de juego Pero La puntería Es la misma En todos los juegos Que lo sepáis O en todos los juegos No pero me refiero De Minecraft Vale Toma Chaval Te has comido la TNT De una forma Y los huevos también Me gustaría no morir Repito Me gustaría No morir Tú Tú estás muerto Tú He dicho Mira 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 No me togo los huevos Mira Mira Bueno Espérate Se nos lía Se nos pone Farrucos El chaval Este tío Sabe usar bastante bien Los puentes Ya ves Madre mía Vaya crack Te hay que decirlo Me gustaría matarte Gracias Bueno Pues perfecto Uno menos Nos ponemos aquí La poción de velocidad Dos Y a tope Chavales Quedan cinco con vida O sea Supongo que unos era Unos yo Y otro Mi compañero Espero Espero que mi compañero Siga vivo Porque es que Lo necesito Madre mía Aquí las técnicas De 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 Jugadores de Skywars Soy una bestia Vale Si mi compañero sigue vivo Vale Aquí construyendo Con obsidian ¿A quién lo iba a decir? ¿Y este qué hace tío? Vaya pringao Vaya pringao Venga Juega con la enderpearl Te voy a reventar Sé que no uso demasiado Los puentes Pero es que No sé tío Soy tan bueno construyendo Que no vale la pena Nada es broma Pero no sé Solo los uso para Ir de isla en isla La verdad No les veo más utilidades Aparte de esa Que ha hecho ese tío Para escapar Pero Vale Hemos matado a este tío Pero no sé No le veo ninguna utilidad más La verdad Yo lo siento por si Ahora tal vez hay gente Que se está metiendo Jugadas guapísimas Con este Con los puentes Y yo aquí Haciendo el pringao ¿Sabes? Usándolo para trasladarme ¿Sabes? Lo siento No es mi intención Es la primera vez que juego Gracias A ver Vale Estamos aquí ordenando Un poco el inventario Es que La verdad es que Hay mucha cosa O sea Hay como mucho loot Y tal vez me tiro La mitad de la partida Ordenándome el inventario Porque soy un puto Negrótico de mierda Entonces es lo que hay Nos tiramos la poción Con pierdo Bueno Tenemos aquí un enemigo Venga Nos la tiramos Venga Venga Subo Subo Venga Toma Pati guapo Pues nada Vamos a por este enemigo La verdad es que la velocidad 2 No se nota demasiado Yo no sé si eso es No sé que acabo de tirar Pero yo no sé si es velocidad 2 O que es Pero Da bastante pena El enemigo este que ha venido Se ha muerto Bueno Yo creo que se ha caído No sé O se ha ido la partida No sé Había un enemigo ahí Y de repente Ha desaparecido Increíble Increíble jugada Vas aquí de saltante Y justo te metes ahí Con las telarañas Tío Si es que da pena Bueno Pues hemos matado a un jugador Yo no sé la verdad Como un jugador de este En plan sin armadura Ni nada Resiste Un golpe de De Sharnes 9 Con una espada de diamante Que quita 14 de vida O algo así Ahora no me acuerdo Madre mía Pues vaya Vaya pedazo Victoria Sí señor Lo estamos petando Lo estamos petando Poco se ha hablado de ello Que lo estamos petando En fin Espero que os haya gustado mucho este vídeo Si es así Dejad un like Comentad Vale Siento mucho Que no se haya grabado El audio interno Vale Sé que no os habéis dado cuenta Hasta ahora Que os lo he comentado Pero Lo siento De verdad Para el siguiente episodio Intentaré arreglarlo Y en fin Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós